... Muy buenas familias, hoy nos vamos de excursión, nos vamos a un buen mercado... ...donde vamos a encontrar los ingredientes necesarios para preparar... ...salmón con ensalada de naranja, pero yo os adelanto... ...que no tiene nada que ver el nombre con todo lo que vamos a hacer... ...porque os vamos a enseñar a marinar salmón, una ensalada maravillosa... ...vamos al fin y al cabo, disfrutar del Mercado de Bailén... ...pero no el de Jaén, el Mercado de Bailén en Málaga, sí, sí, en Málaga. Hoy nos encontramos en la capital malagueña para hacer nuestra compra... ...en uno de los mercados con más solera de la ciudad... ...el Mercado Municipal de Abastos de Bailén... ...os invitamos a que recorráis con nosotros sus puestos... ...y a que conozcáis a sus vendedores y clientes. Hola, soy Rafi, vengo a este mercado porque me encanta... ...llevo toda la vida viniendo ahí, me encanta el pescado aquí porque es muy bueno... ...la carnicería, buenísima, me conocen, saben lo que me gusta... ...está muy cerquita, está muy céntrico de todo este barrio... ...y aquí se compra muy bien. Este mercado cuenta con una trayectoria de más de 50 años al servicio de los malagueños... ...por lo que se ha convertido en un auténtico referente entre los mercados de la ciudad. Soy Manoli, de aquí del Mercado de Bailén... ...y tengo una frutería que tengo mucho género de aquí de Málaga... ...mira el tomate de rá, que cosa más linda para gaspacho y para hacer picadillo... ...y os digo que vengáis a los mercados de Málaga... ...que en los mercados de Málaga hay primera calidad de todo... ...y recién cogidos de los campos. Si bien las fruterías que encontramos son de primera calidad... ...la cantidad de puestos de pescado y carnicerías... ...llaman la atención la frescura de sus productos y su excelente servicio. Frescura de productos, excelente servicio... ...sonrisas, conocimientos, precios, temporada de los productos... ...no tenemos excusa para no visitar los mercados... ...y siempre que digo mercados, ya sabéis, mercados y tiendas de barrio... ...el comercio chiquitito, que también es importante... ...vamos a ver los ingredientes y empezamos. Para la ensalada utilizaremos canónigos, naranjas... ...gambas cocidas, aceitunas negras, tomates cherry... ...patatas de guarnición y eneldo... ...y para el pescado, un buen salmón... ...champiñones, cebolleta... ...y marinaremos con miel, un poquito de soja, jengibre, manzanilla y ajo. Familia, vamos a empezar, lo confieso, lo confieso... ...habéis visto muchos ingredientes, pero ese es el peligro de los mercados... ...es que he ido al mercado, yo, mirad, os cuento cómo ha sido la historia... ...he dicho, voy a hacer un salmón... ...vamos a hacer un salmón a la plancha... ...y voy a hacer una ensaladita con un poquito de verde, de lechuguita... ...y le voy a poner a lo mejor una gambita... ...bueno, digo, no, a lo mejor un naranja y a lo mejor un tomatito... ...o unas aceitunas, no sabía, estaba yo la duda... ...tenía ahí que sí, que no, he ido al mercado y he empezado a ver... ...las gambas cocidas que tenían una cara exquisita... ...he visto las aceitunas, he visto los tomates cherry en el puesto de verduras... ...he visto canónigo, digo, ya no pongo, iba, no sabía si lechuga, iceberg, romana... ...a lo mejor un cogollo, nada, canónigo, que tenía muy buena pinta... ...al final digo, pues un poquito de neldo que le va bien al salmón... ...oye, y ya que vamos a hacer el salmón a la plancha... ...¿por qué no les enseñamos a toda la familia que nos ven... ...una forma de cocinar el salmón que está muy rica... ...y que yo la cocinaba hace mucho tiempo... ...pues vamos a andar bien a eso... ...y al final me he puesto en una cosa y la otra... ...vamos, que he salido del mercado con dos cestas que era para verla... ...que parecía yo, vamos, que no podía, que no podía... ...y al final he hecho la receta... ...así es que esa es la perdición, perdición maravillosa... ...que tienen los mercados, que es que vamos con una idea en la cabeza... ...y la frescura del producto, el color, la temporada... ...pues nos llevan por el camino que ellos quieren... ...y bendito camino, pues vamos a empezar... ...hasta patata le voy a meter a la ensalada... ...que no había pensado, pero mirad que patatitas más simpáticas... ...y nos están diciendo, cocíname, cocíname, cocíname... ...pues te voy a cocinar, que lo sepas... ...cogemos, partimos desde cero, eh... ...las ponemos en una cacerola... ...cubrimos con agua... ...y un pelín de sal, un pellizquito de sal... ...y las vamos a poner a cocer... ...evidentemente tardan mucho menos que las patatas grandes... ...una vez que estén cocidas... ...dejaremos que se atemperen... ...que pierdan un poquito de temperatura... ...hasta incluso si queréis se pueden poner frías... ...y cortaremos por la mitad, en rodajas, en cuartos... ...ya veremos... ...de momento las ponemos al fuego y le pongo un pelín de sal... ...temperatura... ...salerito, vente conmigo... ...echamos sal y agua fría, eh... ...partimos de cero... ...tiempo... ...lo ideal, que vayáis con un palito de brocheta... ...o con el propio cuchillo, con la puntilla, con el chiquitito... ...váis tocando... ...cuando veis que están tiernas, retiramos del fuego... ...vámonos... ...el salmón, vamos a ver... ...el salmón, ¿lo podemos hacer esta receta el salmón a la plancha? ...sí, ¿queda bueno? ...claro que queda bueno... ...el salmón es un producto, en este caso fresco, maravilloso... ...pero también si queréis... ...se puede hacer con otro pescado... ...podemos hacerlo con atún... ...podemos hacerlo por ejemplo con pez espada... ...pez espada... ...con pez espada... ...podemos hacerlo con el pescado que más os guste... ...pero esta receta... ...sobre todo, esta marinada que vamos a hacer... ...le va de escándalo al salmón... ...a los que os guste el salmón... ...muchas veces hay quien dice... ...yo el salmón... ...la grasa un poquito del salmón al fuego... ...como que no, no me, no me va... ...incluso le echa un poquito para atrás... ...bueno, pues esto es una forma... ...de ayudar a que el salmón sea... ...más divertido en el paladar... ...y de verdad que es muy fácil... ...con ingredientes que yo encontré en un mercado... ...que no hay problema en encontrarlo... ...mirad, vamos a poner en un mortero... ...sal y pimienta... ...después al pescado no le voy a poner... ...ni sal ni pimienta, la pongo aquí ya... ...bien de sal... ...lo ponemos así... ...vamos a poner pimienta ya molida... ...la pimienta le va muy bien al salmón... ...a esa grasita que tiene el salmón... ...le va a ir muy bien... ...vamos a poner... ...un diente de ajo... ...que le ayudo dándole unos cortes... ...para que sea más fácil... ...de trabajar en el mortero... ...además, vamos a poner... ...jengibre fresco... ...mirad, yo he encontrado jengibre fresco... ...se encuentra sin problema en la frutería... ...pero si por alguna razón no lo encontráis... ...directamente lo venden en los tarritos de especias... ...ya lo venden seco... ...pues le echáis de ese también... ...pero el fresco la ventaja que tiene... ...que es muy aromático... ...como es muy aromático no vamos a poner mucho... ...lo vamos a poner solo un poquito... ...pelamos un poco aquí... ...así... ...con cuidado... ...podéis rayarlo... ...o hacer lo que vamos a hacer nosotros... ...que cortamos aquí un poco... ...y otro poquito... ...con esto nos va a sobrar... ...pongo ahí... ...y pongo ahí... ...jengibre fresco... ...que añadimos al mortero... ...esto lo dejamos... ...y esto lo recojo un momentito... ...así... ...y así vamos a ir teniendo la cocina siempre recogida... ...siempre pensando... ...que en cualquier momento puede entrar en la cocina... ...y si puede entrar alguien... ...tenemos que tenerla recogida... ...o... ...como diría... ...como diría un profesor que yo tenía en Hostel Día... ...decente... ...nos decía... ...yo ya no digo que la tengáis limpia... ...decente... ...un poquito decente es suficiente... ...hay que tener paciencia para ser profesor... ...yo lo confieso... ...y yo la tengo... ...yo puedo presumir... ...y lo digo que tengo paciencia para ser profesor... ...pero es que en cocina... ...cuando tú entras en cocina el primer día le dices... ...tráete un calabacín... ...de la cámara por favor... ...que vamos a hacer un pisto... ...y de repente ves que no viene el alumno... ...dónde está el alumno... ...porque hay alumnos que entran sabiendo mucho... ...pero otros cuidado eh... ...y te vas... ...a la cámara frigorífica y abre la puerta... ...y entra y te ves el alumno mirando todas las verduras... ...y tú te acercas... ...el calabacín que es... ...lo encuentras... ...estoy dudando... ...y te dice... ...entre este... ...señala una alcachofa... ...el grande... ...entre este y ese... ...y señala un pepino... ...puedo coger que quiera que no vas a dar con él... ...eso me ha pasado a mí... ...pero lo más bonito... ...es que... ...pasa el tiempo... ...pasan los cursos... ...y ves que ese alumno... ...que había entrado... ...confundiendo de verdad... ...un calabacín con una alcachofa... ...al final... ...está de responsable... ...a los años en una cocina... ...está llevando... ...cocineros... ...y está teniendo la misma paciencia... ...que tuvieron los profesores con él... ...pues la está teniendo él con sus aprendices... ...o con sus alumnos... ...bueno... ...pero antes de echar la miel... ...y va a echar la miel... ...voy a darle un poquito... ...con el mortero... ...para aplastar... ...sobre todo... ...no solo el ajo... ...sino también... ...el jengibre... ...aplastamos aquí... ...aquí... ...que se aplaste bien... ...que se haga como una pasta... ...bien aplastadito... ...que esté bien... ...bien majado... ...esto lo podéis hacer... ...dices... ...¿en una jarra sería posible Enrique? ...no... ...porque la miel y eso en la jarra... ...a mí me gusta... ...para esta receta más el mortero... ...y lo aromático que es el jengibre... ...qué olor más rico... ...bueno pues vamos a poner... ...ahora sí que ya tengo hecha una pasta... ...ponemos dos cucharadas generosas de miel... ...que le va a ir muy bien al salmón... ...vamos a jugar... ...con un tono agridulce... ...de sal... ...ya habéis visto que le he puesto una cantidad... ...y tener siempre presente... ...que le vamos a poner también... ...salsa de soja... ...lo digo porque la salsa de soja... ...también tiene capacidad de aportar sal... ...en muchas recetas incluso no se pone sal... ...se pone solo la salsa de soja... ...en este caso como... ...le vamos a poner azúcar... ...le vamos a poner aceite... ...le vamos a poner manzanilla... ...otros sabores... ...pues sí... ...le ponemos un poquito más de sal... ...hemos puesto la miel... ...de salsa de soja... ...lo podéis hacer en un chorrito... ...yo lo voy a hacer para que lo veáis bien... ...igual que hemos puesto dos cucharadas de miel... ...vamos a poner cuatro cucharadas de salsa de soja... ...mirad, una... ...dos... ...y así no fallan las medidas... ...y cuatro... ...cuatro cucharadas... ...de salsa de soja... ...de manzanilla o vino blanco... ...si queréis... ...se puede sustituir... ...vamos a echar unas dos cucharadas... ...una... ...y aproximada, eh... ...si ves aproximado, dos... ...y de aceite de oliva virgen extra... ...vamos a poner cuatro o tres cucharadas... ...como veáis, eh... ...si os gusta mucho el aceitito... ...yo voy a poner tres... ...ponemos una... ...dos... ...y tres... ...ya he visto... ...que en los ingredientes... ...podríamos pensar que había muchos ingredientes... ...pero es que prácticamente para este majado... ...pues hemos utilizado unos cuantos... ...pero es que merece la pena, de verdad... ...majamos bien... ...para que se mezclen todos los sabores... ...y todas las texturas... ...porque la miel es mucho... ...mucho más espesa... ...por ejemplo, que el vino blanco... ...y que la salsa de soja... ...le damos aquí bien... ...como huele, como huele... ...pero bien que huele... ...cogemos... ...fuente... ...extendemos el bacalao... ...después le voy a dar la vuelta, eh... ...el salmón, anda que yo también... ...el otro día me estaba acordando, Amador... ...el día que hicimos... ...los andrajos con bacalao... ...despidiendo el programa... ...dije yo, y le ponemos una... ...ramita de tomillo... ...que me gusta el tomillo... ...viva el tomillo... ...y le estaba poniendo romero... ...lo digo porque... ...yo me decía antes... ...me metía con los alumnos, ¿no?... ...que decían, confundían... ...pues para que veáis... ...yo también me equivoco... ...salmón, bacalao... ...lo mismo es... ...el salmón... ...pongo primero el salmón, si veis... ...con la piel... ...con el lado que tenía la piel... ...que no tiene ni piel ni espina... ...le hemos pedido al pescadero que no lo quite... ...pero lo pongo hacia arriba... ...y entonces cogemos aquí bien... ...cucharita... ...vente conmigo... ...y vamos a extender... ...por encima... ...todo, eh... ...vamos extendiendo... ...extendemos por aquí... ...primero por este lado... ...porque ahora le voy a dar la vuelta... ...a los cuatro... ...extiendo... ...y extiendo... ...muchas veces si tenéis el salmón puesto... ...en la bandeja... ...un poco no va a penetrar... ...la marinada por debajo... ...entonces así más seguro ya... ...que tiene marinada por abajo... ...ponemos aquí... ...pongo aquí... ...y este también... ...ponemos ahí... ...y vuelvo a extender por encima... ...y vamos extendiendo sin miedo... ...todavía no lo hemos hecho al fuego... ...y ya huele bien... ...bueno de hecho ya sabéis que el salmón... ...se toma en el mundo del sushi... ...y del pescado crudo... ...se toma crudo, incluso marinado... ...vamos a volcar todo ya... ...ahí... ...y listo... ...eso lo tenemos... ...vamos a cubrirlo bien con plástico... ...para que no... ...ni suelte... ...aromas... ...ni absorba aromas en la nevera... ...vente conmigo plástico... ...a mí me hace mucha gracia... ...porque yo muchas veces digo aquí en el programa... ...bueno y esto se filma... ...y Amador me dice siempre... ...no aquí el que filma soy yo... ...que soy el que llevo la cámara... ...tiene razón... ...cubrimos con plástico... ...cubrimos con plástico... ...de toda la vida... ...es que es verdad... ...dice uno el plástico... ...el plástico fil... ...¿te ha sido de toda la vida... ...de Dios el plástico?... ...ací... ...cubro bien si veis... ...y lo vamos a dejar... ...mirad... ...tiempo... ...mínimo tiene que estar... ...unos 20 minutos, media hora... ...pero máximo... ...lo ideal es que no esté... ...más de 3-4 horas... ...porque si no va absorbiendo... ...demasiados los sabores... ...recordar eh... ...tiene salsa de soja... ...que tiene cierta acidez... ...y eso puede provocar... ...en cierta forma... ...incluso... ...el pescado se vaya cocinando... ...y no es lo que queremos... ...queremos que coja sabor... ...que coja aroma... ...pero que lo terminemos después... ...nosotros en la sartén... ...esperamos a que las patatas... ...estén cocidas... ...el salmón se está marinando... ...continuamos después del repaso. Disponer las patatas en una cacerola... ...cubrir con agua... ...salar... ...y llevar al fuego... ...dejamos cocer... ...hasta que estén tiernas... ...por otro lado... ...para adobar el salmón... ...poner en la base del mortero... ...sal... ...un poco de pimienta molida... ...un diente de ajo... ...y un poco de jengibre fresco... ...añadir... ...dos cucharadas de miel... ...cuatro cucharadas de salsa de soja... ...dos cucharadas de manzanilla de Sanlúcar... ...y tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra... ...y majar bien... ...empapar bien los lomos de salmón con la marinada... ...cubrir con plástico... ...y reservar al frío... ...un mínimo de media hora. Continuamos nuestro día de compra... ...por el Mercado Municipal de Abastos de Bailén... ...ubicado en la plaza del mismo nombre... ...en la capital de la Costa del Sol... ...donde estamos disfrutando del ambiente... ...y la compañía de vendedores y clientes. Hola, soy Antonio... ...de aquí del Mercado de Abastos de Bailén... ...y nada, para invitados a todos a que vengáis al mercado... ...y para que veáis nuestros productos... ...productos todos de aquí de la costa... ...mescados frescos y que nada, que coaniméis". La oferta en este mercado es muy amplia... ...ya que cuenta con un gran número de puestos... ...y a los tradicionales de productos frescos... ...se suman especerías, droguerías, congelados, cafetería... ...e incluso se vende ropa y ultramarinos. Soy Antonio, tengo una carnicería aquí en el puesto de Bailén... ...de familia, de tres generaciones de carniceros... ...todos los días recibimos la mercancía... ...y los productos que normalmente sale ahora en verano... ...se suele llevar más el pinchito, el pollo a la caribeña... ...animo a todos los andaluces a que hagan el favor... ...de venir a la plaza de Abasto". Los mercados de nuestros barrios... ...aportan no sólo excelentes productos de calidad... ...sino que en ellos, se desarrollan relaciones esenciales... ...para la revitalización de estas zonas... ...permitiendo la interacción entre gente de diferentes edades... ...y estratos sociales. Es que los mercados afortunadamente han tenido, tienen... ...y deben de seguir teniendo vida... ...nosotros, cocinando con buenos productos hoy del mercado... ...ya hemos cocido las patatas... ...las he dejado que se enfriren un poco y mirad... ...ya sabéis, tiernas, pues es lo que buscábamos... ...apartamos las patatas, 10 patatas de guarnición... ...que vamos a poner aquí... ...y la ensalada, pues veréis, yo os propongo esta ensalada... ...que de por sí, es un plato único maravilloso... ...nos vale como plato único... ...podemos incluso tener un menú... ...la ensalada de primero y el salmón de segundo... ...iría genial, porque tienen todos los alimentos... ...nosotros vamos a utilizar... ...canónigos en lugar de otra lechuga... ...que os había dicho al principio, no sé si usáis otra... ...canónigos, que tenían muy buen aspecto... ...mirad que pinta más maravillosa... ...que están turgentes, turgentes... ...están vamos crujientitos... ...pues vamos a coger... ...vamos a ver, las patatas... ...yo la verdad que no sé... ...cómo las vamos a cortar... ...os propongo por ejemplo... ...pues... ...a ver, voy a cortar la primera así... ...que pueden ser rodajas, con piel y todo esta patata... ...yo creo que es rodaja de patata... ...va a estar bonito... ...la podríamos también probar en cuartos... ...si queréis... ...a ver... ...con cuál nos quedamos... ...pues yo creo que vamos a cortar de las dos formas... ...vamos a ir cortando por ejemplo... ...en rodajitas... ...que además la rodaja cuando mezclemos... ...la ensalada, cuando la removamos bien... ...si alguna se parte, pues no pasa absolutamente nada... ...esta por ejemplo la corto en cuartos... ...vamos, troceada la patata... ...al fin y al cabo... ...troceamos bien de patata esta ensalada... ...eh... ...y esta... ...en otra forma... ...así la cortamos... ...ahí... ...esta aquí... ...como veis este programa no tiene ni trampa ni cartón... ...es que yo muchas veces me pongo delante de la receta... ...y conforme la voy haciendo... ...pues voy cambiando de idea... ...y digo, ay pues mira... ...esto en lugar de hacerlo así... ...lo vamos a terminar de esta forma... ...porque yo creo que esa es... ...una de las grandes cosas que tiene la cocina... ...que en la cocina si vamos con la cabeza a cerrar... ...al final... ...no se cumple esa frase de la que la cocina es un mundo libre... ...al final nos centramos en lo que estamos... ...y así nunca se irían creando nuevas recetas... ...hemos puesto los canónigos... ...la patata encima... ...bien troceada... ...como más os guste... ...las gambas que teníamos peladas... ...bueno, bueno... ...vaya ensalada que nos vamos a marcar por favor... ...vamos a coger los tomates cherry... ...que partimos a la mitad... ...también los echamos por encima... ...después moveremos todo, mezclaremos bien... ...tomates cherry... ...al partirlo por la mitad conseguimos primero... ...que se extiendan mejor... ...por la ensalada... ...pero también que nos vayan soltando ya juguito en la ensalada... ...que nos vayan soltando... ...ese punto de jugosidad que perseguimos al poner tomate... ...que no queréis tomate cherry... ...tomate normal... ...un tomate por ejemplo... ...hemos visto en el vídeo antes del mercado... ...tomate raf... ...va muy bien... ...ponemos una cuñita de tomate... ...o una rodajita... ...o troceado, un tomate raf... ...y también va de escándalo... ...tomate por ahí... ...tomate por ahí lo que quieras... ...que ya te invita a más o menos... ...vamos a coger ahora... ...y vamos a poner... ...naranja... ...pero naranja la vamos a poner... ...pelada... ...en la medida de lo posible... ...vamos a evitar que tenga la parte blanca... ...que no os queréis complicar la vida... ...pues ponéis la naranja... ...pelada como si os la fuerais a comer... ...como postre, como fruta... ...y ya está, y sacáis los gajos... ...y punto... ...pero nosotros vamos a intentar... ...lo hemos hecho alguna vez ya... ...en el programa... ...sacar gajos... ...sin que tengan la parte blanca... ...gajos más que gajos vamos a sacar yo creo rodajas... ...vamos a cortar rodajitas también... ...cortamos los dos extremos... ...para que tenga base... ...y ahora... ...voy cortando así alrededor... ...y de esa forma veis... ...se va quedando la parte blanca... ...pegada a la piel que estoy quitando... ...queda mucho más jugosa... ...y un poquito más fina... ...que también... ...hoy hay que buscar de todo en la cocina... ...le damos aquí... ...aquí... ...y aquí... ...si quisierais sacar gajos... ...ahora os lo enseño... ...yo no voy a sacar gajos ahora... ...voy a cortar, voy a trocear... ...pero si quisierais sacar gajos... ...lo que tenéis que hacer... ...una vez que tenéis la patata así... ...he dicho patata en vez de la naranja... ...me he metido yo con aquel alumno... ...y el alumno se está vengando de mí... ...este donde esté... ...te estás vengando... ...lo sé que te estás vengando... ...la naranja... ...ay Dios mío... ...pues cogemos... ...la naranja si veis... ...que tiene aquí... ...como la separación de los... ...de los gajos... ...pues cortamos en un lado... ...cortamos en el otro... ...y saldría el gajo totalmente limpio... ...lo podéis poner así... ...yo no lo voy a poner así... ...voy a aprovechar... ...toda la naranja... ...y lo que vamos a hacer es... ...tranquilamente... ...corto por la mitad... ...corto en cuartos... ...este que tenía un poquito blanco... ...se lo quito... ...y ahora... ...cada cuarto... ...pues lo corto en pedacitos... ...cortamos aquí... ...y esto también... ...le aporta muchísima jugosidad... ...pero sobre todo frescura... ...a nuestra ensalada... ...ensalada de naranja... ...mirad qué color más bonito va cogiendo... ...vamos a poner otra más... ...cortamos... ...extremo de la naranja... ...a que... ...a que soy capaz de... ...confundir un día... ...eso ya sería... ...el remate... ...una alcachofa con un calabacín... ...verá... ...tiempo al tiempo... ...tiempo al tiempo... ...bueno, vámonos... ...cortamos aquí... ...bien sencillo, bien fácil... ...una vez que tenemos... ...toda la parte... ...de naranja que no queríamos quitada... ...mitad... ...para que tenga base... ...no se mueva... ...mitad... ...y una vez que la tengo cortada en cuartos... ...en... ...trocitos que vamos a cortarla... ...ahí... ...echamos naranja... ...vámonos que vamos a echar más cosas... ...os decía... ...me he vuelto loco con la ensalada... ...me he puesto... ...me he ido a comprar, me he puesto... ...uy, qué bien, naranja... ...un poquito de tomate... ...y al final... ...pero que sea algún ingrediente... ...oye, quitarle ingredientes si queréis... ...pero yo os aconsejo que le pongáis estos ingredientes... ...la verdad que están bastante ricos... ...y combinan muy bien entre ellos... ...las gambas van muy bien con el tomate... ...van muy bien con la naranja... ...el tomate va muy bien también con las gambas... ...es que al final... ...todos combinan... ...y las aceitunas por supuesto que pegan con todo... ...bueno, con casi todo... ...pero incluso mirad... ...sí pegan con cosas... ...bizcocho... ...hemos hecho aquí alguna vez... ...de chocolate blanco y aceitunas negras... ...sí, sí... ...y pega... ...y está muy rico, os lo prometo... ...si no, no lo diría... ...aceitunas negras... ...cogemos... ...vamos a volcarlas... ...podéis poner enteras... ...o con el cuchillo le podemos dar así... ...como un pequeño golpe, entonces... ...estén como estén... ...les paso el cuchillo un poco... ...para que pase... ...exactamente lo que os decía con el tomate... ...que nos encontremos aceitunas negras... ...más repartidas por la ensalada... ...y también... ...que nos suelten algo de su jugo... ...algo de su... ...de su caldito... ...ponemos aceitunas negras... ...un poquito troceadas, no mucho, eh... ...acitunitas negras... ...le voy a poner... ...unas hojitas... ...pellizquitos... ...de eneldo... ...que el eneldo va de escándalo con el salmón... ...lo picamos así por encima, un poquito... ...con las manos... ...un poco solo, eh... ...vamos a poner... ...esto... ...y uno más que voy a poner... ...aquí con esto yo creo que va a ser suficiente... ...no queremos tampoco... ...que sea muy fuerte de eneldo... ...porque si es muy fuerte... ...al final... ...la ensalada un poco... ...se come también el sabor del salmón... ...y no es lo que buscamos... ...y ahora... ...voy a trabajar cómodo, me lo pongo aquí... ...ponemos sal... ...ponemos pimienta un poquito... ...esto es totalmente opcional... ...y le pongo, no le pongo vinagre... ...le pongo solo... ...aceite de oliva virgen extra... ...y no le pongo vinagre... ...porque ya la naranja de por sí es un cítrico... ...estamos hablando... ...que aporta ese gradito de acidez bueno... ...aceto de oliva virgen extra... ...vamos a mezclar como dos señores aquí... ...un momentito que limpio... ...limpiamos tabla... ...yo siempre las balletas que no me gustan... ...porque todos los jugos al final... ...si no las balletas se quedan bastante sucias... ...esto que enjuagamos... ...y vamos a mezclar... ...no tiene más historia nuestra ensalada... ...simplemente mezclamos... ...el salmón... ...lo tenemos en la nevera... ...marinando, macerando bien... ...esto se viene por aquí... ...y ahí va eso señores... ...pedazo... ...de ensalada... ...que nos hemos marcado... ...con los buenos productos que han venido... ...del mercado de Bailén... ...en Málaga... ...pues ensalada que me quedo mezclando... ...el salmón marinando... ...en unos segundos... ...terminamos el salmón... ...vamos a ver el salmón... ...cogemos... ...con mucho cuidadito... ...le vamos dando la vuelta... ...cuidadito, cuidadito... ...así... ...tenéis que tener cuidado... ...porque el salmón muchas veces... ...debido a la miel y a la salsa de soja... ...lo que ocurre a veces... ...es que puede parecer que se os quema... ...entonces por eso le damos la vuelta rápido... ...mira si está jugoso... ...y ahora cuando lo tengo ahí... ...lo normal que sería... ...echarle la marinada por encima... ...no, todavía no... ...le bajo fuego un poquito... ...yo lo voy a hacer... ...un poquito más de la cuenta... ...mirad... ...pico los otros dos champiñones... ...corto láminas... ...corto láminas... ...y esto si queréis... ...lo podéis tener ya picado... ...antes de que empiece el salmón a hacerse... ...y ahora... ...picamos en el otro sentido... ...vamos a cortar... ...los champiñones bien picaditos... ...le doy... ...y una vez que tenemos todo así... ...volvemos a picar... ...para que se queden como... ...granitos de arroz... ...no tanto, no hace falta picarlo tanto... ...pero como si fueran granitos de arroz de champiñón... ...taquitos, taquitos de champiñón... ...ponemos ahí... ...no diré jamón ni nada... ...no me voy a equivocar... ...de alcachofa y... ...calabacín... ...vámonos... ...suficiente... ...pues una vez que lo tenemos aquí... ...el salmón... ...ya os digo... ...el punto que más os guste... ...vamos a coger un plato... ...lo apartamos... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...con cuidadito... ...mira, mira... ...si es que está jugoso, jugoso, jugoso... ...al haberse... ...al haber reposado la marinada... ...se ha impregnado de los líquidos de la marinada... ...y mirar, es que está... ...mírame y no me toques... ...que eso... ...a la hora de moverlo... ...puede resultar un poquito más trabajoso... ...tenéis que trabajar... ...con cuidado, ir con precaución... ...pero a la hora de degustarlo... ...es una auténtica delicia... ...porque significa que está suave, suave, suave... ...ponemos aquí el salmón... ...y vámonos... ...ese aceite, ¿qué hacemos con ese aceite? ...¿qué hacemos? ...atenta familia... ...cebolleta... ...para adentro... ...no sólo la cebolleta... ...vamos a poner también los champiñones... ...que habíamos picado... ...para rematar ya... ...champiñones por aquí... ...vamos a ponerlos todos... ...salteamos... ...es que esto no tiene mucha historia... ...y es un poco el concepto de ensalada... ...no queremos que se rehogue mucho... ...que se cocinen mucho... ...simplemente queremos... ...darle un golpecito de fuego... ...le doy temperatura alta... ...le he puesto un poquito más de virgen extra... ...mezclo... ...y nada más que veáis... ...que hemos aprovechado casi el juguito... ...casi el color, el sabor... ...que había dejado el salmón en la sartén... ...veis que ya está ahí... ...como el champiñón está cortado chiquitito... ...y la cebolleta se puede consumir cruda... ...en forma de ensalada... ...cogemos la marinada... ...y la volcamos... ...toda, bien... ...ahí... ...mezclo... ...y esto que tengo aquí... ...le bajo un poquito el fuego... ...y lo dejamos... ...un minuto, minuto y medio... ...y este sofritito después... ...se lo echamos por encima a nuestro salmón... ...y tenemos un salmón... ...con verdura y esos tonos de... ...de miel... ...de vino blanco... ...de salsa de soja... ...de aceite de oliva virgen extra... ...de jengibre... ...de ajo... ...una auténtica delicia de receta... ...último repaso... ...y os muestro... ...cómo queda terminado este plato... ...para la ensalada... ...cortar las patatas cocidas y frías... ...en varias porciones... ...incorporar sobre los canónigos... ...y añadir las gambas cocidas... ...los tomates cherries abiertos a la mitad... ...las naranjas troceadas... ...las aceitunas negras... ...y un poco de eneldo... ...aliñar ligeramente... ...con un poco de sal... ...pimienta... ...y aceite de oliva virgen extra... ...sacar las porciones de salmón de la marinada... ...y comenzar a cocinarlas en una sartén... ...con unas gotas de virgen extra... ...dar el punto deseado de cocción... ...y apartar... ...en la misma sartén... ...agregar la cebolleta... ...y los champiñones muy picados... ...cocinar brevemente... ...y agregar la marinada sobrante por encima... ...con mucho cuidado... ...ensaladas presentadas en el plato... ...ponemos el salmón... ...bueno, bueno, bueno... ...con mucho cuidadito que está... ...mírame y no me toques por favor... ...qué cosa más rica... ...retiro un poco el salmón... ...porque le vamos a añadir la salsa... ...se ha quedado aquí un pedacito... ...vámonos que vamos... ...a terminar nuestro plato... ...con esa salsa especial que habíamos hecho... ...rápida, aprovechando la marinada... ...con un poquito de champiñones... ...de cebolleta, mirad qué cosa... ...vámonos, cogemos... ...verdurita... ...y por encima tal cual, mirad... ...ponemos verdurita por encima del salmón... ...le estamos dando jugosidad y un toque... ...vamos, lo que se dice el remate... ...esto estamos rematando el plato... ...igual... ...juguito... ...y verduritas... ...por encima... ...juguito... ...y verduritas... ...vámonos, que no falten ahí... ...que caigan bien... ...y además... ...este jugo después... ...si se mezcla un poquito con la ensalada... ...tampoco pasa nada... ...que está muy rico... ...le da unos tonos... ...ciertamente interesantes... ...aquí... ...este lo hacemos igual... ...ponemos... ...y ya lo único... ...a aprovechar lo que nos queda... ...a ver a quién le falta... ...yo creo que a este le falta un poquito... ...vamos a ponerle a este... ...un poquito más... ...y listo... ...ponemos ahí... ...y se acabó... ...y esto ya lo repartimos... ...un poquito de jugo por aquí... ...otro poquito de jugo por aquí... ...y otro poquito de jugo... ...terminada... ...receta... ...me llevo fuente... ...mira, mira, 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 mira... ...salmón... ...os decía al principio... ...salmón... ...vamos a ponerlo así... ...con ensaladas de naranja... ...realmente ese nombre no resume... ...todo lo que hemos hecho... ...hemos hecho un salmón... ...que hemos marinado... ...hemos adobado con un poquito de miel... ...un poquito de soja... ...hemos hecho una ensalada... ...la ensalada con muchísimas cosas... ...que de verdad merece la pena que la probéis... ...y al final hemos rematado esa marinada... ...que muchas veces se va a la basura... ...con un poquito de champiñón y cebolleta... ...pero que si os queda alguna duda... ...ya sabéis que en cometelo.canalsur.es... ...tenéis todas las recetas que hacemos en este programa... ...y que siempre, siempre... ...está agradecido por que estéis vosotros ahí... ...que sois los mejores... ...y los verdaderos protagonistas... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor.